Leslie West, cuyo nombre de nacimiento era Leslie Weinstein, nació el 22 de octubre de 1945 en Nueva York. Creció en Hackensack, Nueva Jersey, y en East Meadow, Forest Hills, y Lawrence, Nueva York. Después del divorcio de sus padres, cambió su apellido a West. Comenzó su carrera musical con los Bagrens, una banda de R-Yam, B-B-Bluet Soul Rock influenciada por los Raskens. En 1969, West y Félix Pappalardi formaron la pionera banda de Hard Rock Mountain. La banda Mountain es considerada una de las precursoras del heavy metal. Después de que Pappalardi dejó Mountain para concentrarse en proyectos de producción, West y Lane produjeron dos álbumes de estudio y un lanzamiento en vivo con Jack Bruce bajo el nombre West, Bruce y Lane. West fue nombrado el ducentésimo cuadragésimo quinto mejor guitarista de todos los tiempos por Rolling Stone en 2023. Falleció el 23 de diciembre de 2020. El estilo de solo de Leslie se caracteriza por una fraseología melódica suave, un vibrato exquisitamente lento y amplio, y un tono de guitarra denso y pesado. Eddie Van Allen, Randy Roads, Warren Hines, Joe Bonnemase y muchos otros dioses de la guitarra de rock han aclamado a West como una influencia primaria. Aunque a menudo se asocia con el hard rock y el blues, la música de Leslie West trascendió géneros. Su capacidad para mezclar diversas influencias musicales resultó en un sonido que desafió la categorización. El álbum Legacy, atribute to Leslie West, se lanzó el 25 de marzo de 2022. Este álbum está lleno de una alineación de estrellas de músicos que rinden homenaje a West. Contiene actuaciones épicas de luminarias como Slash, Sahuayn, Ingba Malmsteen, Esteve Morse y Martín Barre, entre otros. El álbum es una experiencia de rock clásico fascinante que te mantendrá volviendo a este disco una y otra vez. A disfrutar de este espectacular disco. ¡Suscríbete al canal! 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 You would know that he ain't your kind Since you left me, my heart's been down in the street And my soul is sinking to my feet I can take it, but now when you're all alone Why don't you, come on, come on home Why don't you leave me alone If there's something going on with you somehow I wanted the song to you right now If there's something going on somewhere, somehow I wanna get wild with you right now You're crazy I'm crazy I told you Getting off the street Coming over I drive my love stream I can take it Knowing you're all alone Why don't you, come on, come on, come on home Why don't you, come on home Why don't you, come on, come on, home Why don't you, come on, come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 No me need to find a way Cry a red I'm gonna find a day guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Mississippi Queen If you know what I mean Mississippi Queen She taught me everything We're down around Vicksburg Around Louisiana way Mississippi Queen Mississippi Queen If you know what I mean Mississippi Queen She taught me everything Miss Lady She asked me If I would be her man Well, you know that I told her I would do what I could I would do what I can To keep from looking pretty And buy a dress of sunshine While the rest of them dudes Was making their friends Boy, I beg your pardon I was losing my mind Who, you know that I saw her husband Yeah, you know she's our client ¡Suscríbete!